¿Cómo están loquitos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Bueno, el día de hoy nos encontramos, como pueden ver ya en el título, en este caso vamos a estar viendo los cambios y sobre todo las novedades que trae la tier list de la 1.6. En este caso, como ya sabrán, pues tenemos lo que es el nuevo modo de pura ficción, el cual es un modo que literalmente cambia mucho lo que es la perspectiva que teníamos entre el juego, ya que prácticamente, de cierta manera, la balanza en lo que es DPS se torna, literalmente da un giro de tuerca por completo. Entonces, antes de seguir hablando de ello, quiero directamente darle link para que puedan ver. Estamos en la página de Prudent. Esta vez lo he traducido directamente con lo de acá, ya que, bueno, siempre lo he tratado de traducirles, ¿cómo se llama? con mi conocimiento, pero bueno, ahorita la verdad que siento lo tarde que es, que porque se dan una idea, son las 1 de la mañana, porque recién me he dado cuenta de que han hecho este cambio, porque no vivo de estar viendo la tier list, básicamente. Pues tal cual. Vamos a grabar este videíto. Bueno, básicamente, lo más importante, así un resumen rápido, ya que no quiero, pues, comerles la cabeza, es que han agregado, pues, niveles disponibles, como pueden ver, Memoria del Caos, que básicamente es lo mismo de siempre, la misma tier list recurrente que hemos estado teniendo, y este mismo juego que es de pura ficción, ¿no? En este caso, ¿cómo se desempeña el personaje en pura ficción? En este caso, el AOE y el Blast, que son básicamente, son secciones que al AOE eran cuando eran de 3 a 5 enemigos, si mal no recuerdo, o de 4 a 5 enemigos, y el Blast, que eran una media de 3 enemigos. Entonces, aquí el daño a un nuevo solo objetivo, como podemos ver aquí, es inútil, básicamente. O, prácticamente, literalmente, o sea, bueno, sí, es inútil, básicamente. Luego tenemos las categorías, que en este caso han agregado la categoría de especialista o especialista, en inglés, que como podemos ver por aquí, el personaje sobresale, pues, en circunstancias específicas, que tienen un papel único que a menudo requiere un estilo de juego diferente y divergente. En este caso, los Breakers son personajes que se centran en lo que es ruptura de firmezas, y como pueden ver aquí, se centran en, pues, de infligir daño, pues, por explosión o paralizar el control de multitudes, ya sea, pues, haciendo mucho daño, pues, rompiendo firmezas, o rompiendo la firmeza de manera muy rápida. Los Synergist, o los Synergistias, o los personajes que tengan, pues, sinergia, pues, se introducen en los arquetipos con equipos completamente nuevos. Personajes de Synergistia, vamos a ver un poco qué significa acá bajito, pero ya les voy adelantando un poco, que básicamente son personajes, por ejemplo, como Kafka, que si bien por sí solas se desempeñan bien, pues, cuando hacen Synergistia con otro personaje, ya sea como otro dotero, Zampo, Luca, ya me entienden, pues, es donde más hacen, porque literalmente, pues, tienen una Synergistia con ellos, que el otro pone dots, ella los explota, entonces, ahí me entienden cómo va el rollo. El amplificador o el amplifier ya es lo mismo de siempre, personajes que se centran en no tanto infligir daño, sino en amplificar el daño que hace el equipo, así que tengan en cuenta esto, y los Sustain, o Sustentar, que aquí está mal traducido, pero son los Sustain, o los que sujetan al equipo, pues, básicamente, son personajes que son capaces de mantener al equipo vivo con sus habilidades, como pueden ver acá. Luego, como les mencionaba, ya tenemos el Breaker, que es el personaje que se centra en infligir daño con la ruptura de debilidad, o con el efecto de ruptura, contra enemigos que son vulnerables, obviamente, el elemento correspondiente, porque si no, no tendría sentido llevar Breaker, y cuando no están en contra, pues, en estos casos, sí se reduce bastante lo que es, pues, su desempeño, como pueden ver, se reduce en un solo nivel. Luego tenemos los Synergistas, o los Synergy que les dije de acá, que van un poquito a la mano con los especialistas. En este caso, son personajes que, como pueden ver, su poder aumenta cuando se sinergia, o cuando se emparejan con otros personajes, en este caso, el mayor ejemplo que les he dado, pues, es la Kafka. Estos personajes son a menudo el punto focal de composiciones, Kafka, en los cuales, pues, se forman parte, y habrán un nuevo orquetipo de juego. Kafka. Así, pues, más, también hay otros personajes que son Synergistas, solo que el mayor ejemplo que les doy es Kafka, ¿no? Y tal cual. Luego tenemos que tener en cuenta los criterios de la Tier List, que es lo mismo de siempre. Básicamente, los roles nuevos que han agregado. En este caso, los roles que, en este caso, sí se están, bueno, digamos. Comparamos los caracteres, en este caso, los personajes, que aquí no sé de caracteres, ya saben que la traducción ahí se puede ver, pero los personajes dentro de su rol, lo que puede, pues, por lo que los distribuidores de daño se comparan con otros distribuidores de daño. Ah, esto está mal traducido, pero bueno. Y las clasificaciones se ajustan. Bueno, no está mal traducido, pero es muy literal. Y bueno, resumiendo todo. Lo mismo de siempre. Básicamente, el personaje es todo en un equipo ideal, en un entorno ideal, builds perfectas, todo para tratar de que el personaje, pues, desempeñe su máximo. Y según, y a partir de ahí, pues, determinar en qué posición, pues, se coloca la Tier List. Ya saben que en este caso teníamos las categorías de Blast, AOE, así que tengan en cuenta eso. Ya lo he explicado en anteriores Tier List. Y lo único que tenemos que tener en cuenta ahora es el agregado del personaje, o de la categoría de especialistas, y de los, ¿cómo se llama? Bueno, de los especialistas y los Sinergia. Y básicamente es una subcategoría de los Sinergia. Pero bueno, en este caso tenemos, como pueden ver, de hecho, acerté perfectamente cuando les mencionaba que íbamos a tener, pues, una Tier List para evocación caótica o memoria del caos, y para pura ficción. Así que, literalmente, es que era muy obvio que lo tenían que hacer. No puedo hacer más zoom, como pueden ver, porque si hago más zoom, o de hecho, aquí no está nada mal, pues, tal cual. Es que se tapa la foto, quiero que vean la foto. ¿Por ahí? ¿Ahí está bien? Ya, más o menos. Tenemos aquí memoria de, bueno, memoria del caos. Creo que aquí ya no hay necesidad, así que quito el de acá, de estar traduciéndolo. La verdad que verlo en español me da algo, no sé por qué. Amo mi idioma, por si acaso, tú tranquilo, que no soy nadie, así. Tú tranquilo. Como podemos ver, en Memories of Chaos, evocación caótica, tenemos lo que es, pues, ahorita, la Jinglius simplemente es la reina. Literalmente, hay muchos enemigos débiles a hielo. Y perfecto. Como podemos ver, aquí tenemos ejemplos de personajes que son de Sinergia o especialistas, también, como podemos ver, están en la categoría de Especialista, pero van de la mano con Sinergia. ¿Qué se refieren? Pues, Kafka requiere, pues, su equipo, en este caso, su mejor desempeño es cuando se emparejan con otro dotero. La Topaz, ya sabemos que en este caso, ella es un personaje muy buena por sí sola, que hace mucho daño, pero cuando lo compara, o mejor dicho, cuando lo acompañamos con otro personaje, como, por ejemplo, una Clara, el daño que logra, pues, en este caso, el equipo hacer, pues, de manera, se nota mucho, en este caso, el aumento de daño, ¿no? Sobre todo porque ella, con Sinergia con Clara, es que hacemos ataques adicionales, ataca Topaz, o, bueno, ataca Conti, ataca Clara, y estamos haciendo un sinfín de ataques adicionales. Luego tendríamos por acá otros ejemplos de Breakers, en este caso, personajes que se centran en estar rompiendo la ruptura, no necesariamente, escúchenme bien, hacer daño principalmente con el efecto ruptura, aunque sí lo hacen, pero sobre todo, pues, que son capaces de romperte la firmeza muy, muy rápido. Personas como su Schwam, de hecho, bastantes guías de ella, unas dos, tres, creo, y ya sabemos que ella, pues, con todas las utilizaciones, siempre ha pegado bien, siempre se ha roto bastante rápido la firmeza, de hecho, juega bastante bien con ella. Las oye, qué más decirte, jugar firmeza, básicamente, es ella. Loloquita, por la, pues, ya sabemos qué tan rápido puede romper la firmeza, gracias a su ataque básico potenciado, su habilidad, y con su ultimate. Y Sampito, o Sampo, en este caso, sabemos que el Shampoo loquito de este agarre, cuando lanza su habilidad, es que ta, 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 como gozo en ver cómo la firmeza del enemigo se cae. El Asta es un poco igual en este aspecto, pero, obviamente, ella, su principal chamba, no se está rompiendo firmeza, pese a que lo hace bien, sino, pues, estar dándole full boost al equipo, ¿no? Full, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Efectos positivos, full boost, básicamente. Y, bueno, aquí, como podemos ver, de hecho, con poner un mouse encima, podemos ver que hay un pequeño cambio, ¿no? Ya no vemos directamente en cómo se desempeña en Blast, AOE, y en Single Target, sino vemos en Mock, en Evocación Caótica, y en Pura Ficción, su categoría. De hecho, como van a ver acá, un gran cambio en lo que son los amplifiers y sustains. Aquí han agregado en amplifiers personajes que también, como pueden ver acá, pues, meten debuffos al equipo, porque, finalmente, no es su principal chamba hacer daño, sino aumentar el daño del equipo, ya sea, pues, metiendo buffos o debuffando a los enemigos. Así que, esto es un pequeño cambio que han hecho, y, de verdad, me parece bastante correcto. De hecho, aquí no hablé de Weld, pero es un poco más. Weld, aquí te ponen que tiene que ser sinergia, porque, en este caso, va de la mano con otros personajes, por ejemplo, con Asta. O, pues, de otra manera, pues, también, por ejemplo, con la Run-Made, en la cual, si emparejas a esos personajes, son capaces de meterte un estilo de juego completo distinto, ¿no? Ya saben que Asta con Weld, full velocidad, full ralentización a los enemigos, y Weld, en este caso, con la Run-Made, es, básicamente, dormir a los enemigos, pero un montón. Se termina, ya saben que cuando rompe el imaginario, te mete lo que es la prisión, retrasándote la acción, ralentizándote. Si se logran despertar por algún caso al Run-Made, los vuelve a dormir. Y si con Weld le metemos ulti, les volvemos a meter prisión, y vuelven a dormir más rato. Ya ven esa sinergia que tienen entre los ambos personajes. Pues, esos son ejemplos que les estoy dando, básicamente, de los roles, o este cuadrito de aquí de sinergia. Así que, tal cual. No hay mucho más que hablar de aquí de los personajes, la verdad, de evocación caótica. Voy a ponerme acá en medio de esta vez, porque literalmente es lo mismo de siempre. Así que, nada del otro mundo por acá. De hecho, un pequeño cambio por aquí es la Kinky con las L y Dan Gen, que están acá arriba. La Argentile Blade por acá abajo, Jin-Juan también. Tal cual, acabamos otros dos personajes, la Kafka con la Asta, o con la Asta, perdón, con la Topaz. Y lo principal va a ser esto, pura ficción. Ya podemos ver que, literalmente, gran parte de la tabla se ha doblado. Se ha hecho así un pling. Hemos agarrado a la Fushuan, aplaudido, y fling, se cambió las tornas. Literalmente, es que prácticamente podemos decir que se ha dado la vuelta. Teniendo, literalmente, de tier S, pum, para abajo. Tier B, excepto las L. Ella sí, es un poquito, es que las L, si hay muchos enemigos, si hay pocos enemigos, tal cual. Luego tenemos Jing Liu, pling, tier A, de tier S+, a tier A. Argenti, de tier A, tier S+, Erta, de tier. Tier B, como podemos ver por acá, B, a tier S+. Jimeco, de tier B, a tier S. Serval, de tier B, a tier S. Jin Yuan, como podemos ver, se mantiene en tier A. Curioso. Clara, de tier A, se mantiene en tier A. Blade, se mantiene en tier A. Y la Kafka es el único personaje, pues también, al igual que los de aquí, pues se mantienen en tier A. De ahí la topaz, ya sabemos que ahí es un single target, así que normal que decaiga esta tier B. De hecho, gran parte de por aquí se mantienen y simplemente bajan algunos. Increíblemente, el tabibito de defensa se sube, porque en este caso de tier S, pasa lo que es tier A. A, ya que hace mucho daño, sobre todo jala el agro, o en todo caso, como mete su AOE en toda la pantalla, que en este caso, la turbulencia actual se presta para eso, que si nuestros aliados meten AOE con la definitiva, o meten un golpe a los enemigos con la definitiva, pues les meten esta debilidad, que cuando juegan explotan. Bueno, pues básicamente el tabibito lo hace, pero en toda la pantalla, o sea, GOT. Ahí tendríamos por aquí también en los sustain, van a ver un cambio. Pueden ver que Luosha de tier S baja a tier A. Fushuan se mantiene en tier S+, porque bueno, Fushuan no sirve en cualquier aspecto. Y la Huoho, pues si sube a lo que es a tier S+, y por aquí la Lynx, pues baja a tier B. Aquí sí discrepo bastante con que Luosha baje a tier A y no se quede en tier S, ya que en este caso, Luosha tiene lo que es que su Ultimate golpea a todos los enemigos. Eso en esta ocasión, en esta rotación de pura ficción, si nuestra Ultimate pega a lo que es los enemigos, le están metiendo lo que es la carga esta de desprotección, creo que se llamaba, y que cuando juegan, pues explotan. Básicamente es que es muy bueno Luosha, en mi opinión, no entiendo por qué lo bajarían. Entiendo de que quizá se le puede complicar un poquito el mantener el equipo vivo, pero por la utilidad en la parte de infligir más daño y que de todas maneras, pues te sigue rentando el tema de la cura. Ya que si tu celeo son muy rápidos, Luosha va a estar curándote constantemente. Yo hasta podría considerarlo meterle en S+, por esta rotación, como le digo, de que la Ultimate que pega a los enemigos es muy buena. Pero bueno, ahí sí discrepo en lo que es en este Luosha. Lo demás, he estado viéndolo así con antemano, lo veo bastante lógico. La pelita sí me gustaría, o sea, sí entiendo que está en tierra, ya que sí, sobre todo, aquí hay que tener en cuenta algo muy, 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 muy en claro, que lo que es pura ficción. Están teniendo en cuenta cómo se llama, se me acaba de ir la idea, pero bueno, no están teniendo en cuenta, bueno, esto estaba más que nada acá en este botón de pura ficción. Están teniendo en cuenta, como pueden ver por aquí, en este caso, la utilidad o qué tanto los personajes, bueno, esta es otra cosa aparte. Básicamente, teniendo en cuenta básicamente la utilidad que tiene el personaje en comparativa de un grupo, de un gran grupo, aquí que me dicen, han escaneado a 1.1 millones de cuentas. Y con esto están sacando, pues básicamente, datos de netamente lo que es la pura ficción 4. Creo que están teniendo el mismo criterio, aunque quiero corroborarlo para no hablar, pues, babusadas, así la verdad, de pura ficción. Quisiera ver por aquí Change Log, aquí nos dicen de que, bueno, cambió el 11, como pueden ver. Y por aquí dicen de pura ficción. Por acá, papapapa, 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 no, 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 no se hablan de cuál es el criterio como tal en pura ficción. Tienes criterio, lo peor es que acá es el criterio. Pero bueno, quisiera que me digan si están teniendo en cuenta netamente piso, o sea, todo el piso del 1 al 4, o solamente pues del 3 y el 4 o el 4 netamente porque es muy importante ya que los primeros pisos la verdad que creo que todo el mundo lo pasa con gran facilidad donde sí se nota el aumento de complejidad en el piso 3 y en el 4 pero de todas maneras sí veo una tier list bastante objetiva así que eso me está gustando bastante la guinefeng sí me gustaría verla entera entiendo que no es muy útil pero como pega en toda la última y toda la pantalla como les digo y eso se presta bastante en la rotación actual de la evocación creo que bueno evocación de la pura ficción de hecho estoy acá al lado como pueden ver estaba haciendo mis cositas diarias en lo que dije bueno vamos a revisar no recuerdo digo turbulencia pero tiene que llamarse distinto palabras ininterantes pura ficción historias extrañas creo que se llama historia extraña supongo ¿no? bueno esta historia extraña como pueden ver cada que la habilidad definitiva ataca al enemigo la pica quebradura esta quebradura hace mucho daño y con estas melodías literalmente podemos hacer que por ejemplo aquí cada vez que usemos una habilidad definitiva que pega en un enemigo se le aplica una más entonces estos personajes que logran pegar con la definitiva a muchos enemigos por no decir toda la pantalla que gran parte lo hacen pere kinefen kafkita aquí hablando de estos dos obviamente la gafla jimeko y la serval o sea deberían estar la verdad bastante más arriba sobre todo la kinefen sin tierra y por eso mismo digo la pela anti-RS aquí netamente como están en amplifier entiendo que por eso insisto en que la pela si baje un poco porque como los enemigos no tienen tanta vida la mayor utilidad de la pela es meter la desprotección con la definitiva bajar las redefensas entonces no tiene mucho mucho sentido no bajar las defensas sobre enemigos que es muy débil prefiero que me des más buffos de velocidad de ataque netamente de recarga de energía de adelantarme el turno de darme todo todo lo que acabo de decir excepto energía pues es que tiene mucho más lógica entonces por ahí lo entiendo pero igual me gustaría verlos quizá en otra categoría de especialista o algo por el estilo quizá la ginefen por acá que finalmente la ginefen no es mala por sí sola hace bastante daño y lo dicho esta utilidad extra que tiene en la historia extraña actual de la pura ficción pues sí lo veo pero bueno obviamente la sorpresa aquí de todo es esto en la gente no me sorprende este modo escúchenme gente está hecho por y para gente y definitivamente la ERTE la jimeco es que de esto que hemos estado viviendo toda la vida y de hecho desde que tengo memoria de Juan que está al real a lo mucho estuvieron creo que enán por un segundo y luego bajaron es la sorpresa jimeco y ERTA arriba la ERTA si se nota bastante gente créanme que si tú tienes una ERTA y una jimeco es que este modo lo pasas en full auto ya pueden ver que aquí yo he estado sacando más puntitos he estado probando nuevas composiciones como pueden ver un poquito por acá esto antes de ver la tier list lo he estado haciendo así que nada que te estás siguiendo la tier no mi cielo yo voy jugando este juego ocho meses y tengo mi criterio propio pero aquí vengo a compartirles obviamente pues una página que recopile y se toma la molestia de realizar millones como pueden ver de situaciones ya sea ficticias o realistas pero finalmente en la práctica pues acaba siendo pues de cierta manera objetiva su opinión y yo pues comparto esta información pues con ustedes así que sin más no tengo nada más que aportarles la verdad en lo que respecta de mi opinión ya saben que esto siempre acaba siendo un poco relativo y subjetivo a la opinión y criterio de cada uno ya saben que pueden compartir su opinión ya saben en la caja de comentarios abajo que finalmente a mí me gusta pues digamos de debatir o entender los diferentes puntos de vista que pueden existir ya que finalmente no tengo yo una verdad absoluta de esto tampoco la página siempre tomen esto como un punto de referencia más no una verdad absoluta así que no se coma en la cabeza de que si tu personaje favorito está en más abajo y tú dices no es que yo creo que es muy goto y debería estar arriba pío la mano pregunte no mentira pero o sea si estoy preguntando tú tranquilo pero tal cual o sea entiéndanlo que finalmente esto trata de tomarlo de manera más objetiva y también tienes que ser sincero pues o sea Luna, Erte, Jimeko tú con B hace esta vaina y Jiglu no tiene nada que hacer al costado de estas dos en pura ficción ahora Memory of Chaos es otro chiste estoy hablando de pura ficción o sea pura ficción por favor pura ficción y nada más loquito ahora sí muchas gracias como siempre por haber visto el videíto ya nos estaríamos viendo pues en el siguiente directo o en otro video como siempre soy Agüito de Pollo gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video